Muy buenas a todos, madre mía, día 13 Dos días que me he debido de tirar aquí metido cogiendo cosas, haciendo un montón de historias Y todo porque para poder seguir avanzando Por cierto, voy a quitar el ancla porque dos motivos Uno, me he quedado sin materiales, sin madera básicamente Tengo seis porque he roto un árbol ahora mismo que se ha vuelto a replantar Así que quiero avanzar, coger eso de allí Y os voy mostrando cositas y demás Pero antes necesitamos avanzar Así que vamos a quitar el ancla Eso es Vamos a girar la vela Porque le tengo puesto para que vaya hacia atrás donde va el viento, hacia la izquierda Vale, vale, vale Entonces tenemos que Poner la vela Hacia allá No te choques, eh Despacito y con calma, vale Y ahora Hacia allí Ok, vamos a ir pescando cosas Ahora cuando vayan saliendo vamos a ir cogiendo Unas palmeritas, sobre todo maderas Maderas es lo que más necesito ahora mismo Vale, y directos hacia allí Correcto, correcto Vale, vale, entonces va bien la cosa Bueno, vamos a poner algo de comida Ahí, te puedes ir haciendo Vamos a darle un traguito de agua a esto Ya sabéis como funciona la cosa Eso es, te pongo una maderita Ahora que sí que tengo Vamos, antes de que se me olvide Que teníamos que poner una madera Era aquí, ¿verdad? Sí Ahí, perfecto Vale, ya tenemos eso por un lado Ahora bien Quitamos esto Vale, bajamos tranquilamente Y hacia atrás Justo hacia atrás y hacia la izquierda Vale, perfecto ¿Por qué? Porque el barco como veis se ha frenado bastante De hecho Un poquito más hacia la izquierda Bueno, el barco va bastante frenado Yo creo que me dará tiempo a subir Cogerlo Y que no me coma el tiburón O al menos Eso es lo que pretendo hacer Pongo este aquí Que se vaya haciendo Cojo este y me lo como Venga, vamos Eso es Aquí hay que subir rápido, chicos Porque esto se hunde Vale, lo tenemos Bueno Lo de saltar hoy no lo llevo bien, ¿eh? Por lo que se ve no lo llevo bien Vale, entonces de momento Ponemos esto hacia adelante Y lo quitamos Y vamos avanzando despacito y con calma Mientras vamos viendo cosas Os voy explicando cosas Y hacemos más cosas Ya sabéis que nosotros somos De hacer muchas cosas ¿Qué nos ha dado esto? Oh, una bisagra Qué bueno que viniste Bisagra, bisagra Y te investiga Ya podemos hacer un montón de cosas Como el baúl Para guardar mogollón de cosas Lo aprendemos El macetero grande Para poder plantar árboles Lo aprendemos Así sí, ¿ves? Así sí Así va la cosa Piento en popa Bueno, vamos a ver Tenemos por hacer un montón de cosas nuevas Como por ejemplo Eh... Uh, ahora tengo para hacer más cosas nuevas El desalinizador Necesitamos cristal Y para poder hacer cristal Necesitamos ¿Dónde estás? Aquí El alto horno Para el alto horno necesitamos Seis ladrillos secos Y seis clavos Los clavos los voy a fabricar ahora mismo Y los ladrillos Los fui haciendo poco a poco Y aquí los tengo Que te cambio por esto Con lo cual ya tenemos para hacer el horno Elaboramos Eso es, eso es Señala, señala donde lo quieres Pues lo vamos a poner aquí, ¿no? El sentido de la orientación Pues así mismo, ¿no? Perfecto Colocar tabla Colocamos tablas Vamos a coger aquí bidones Ahí va, que tirón Coger tabla, coger tabla Esto fuera Cojo tabla, cojo tabla A ver Vamos a vaciar un poquito el inventario Es que tengo el inventario A tope Esto va por aquí Mira, esto Me lo puedo comer Porque esto en el suelo No Pues nada A ver Se me va a romper Esto antes de poder Efectivamente Ay, necesito tablas Vamos a recoger Ahí lo tenemos Venga, vamos a hacer lo básico Lo básico Ahí De hecho, me dejé A ver Tú vienes aquí, ¿no? Vienes, vienes Vienes No vienes ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Hoja de palmera Pero esto es lo que tiró antes No sé qué es lo que ha caído Ojo, ojo Ahí va Ahí va No sé qué era Lo cojo Vamos, hombre No me hagas esto Que no sé qué era Que tengo la duda Pues no vamos a quedar con la duda de qué era Yo al menos Vosotros no sé si os habéis llegado a ver a tiempo Pero yo al menos me voy a quedar con la duda de lo que era Pero no Eh Tranquilos Que no pasa nada Mientras se anochece Que no es poco Por cierto, plantea que un espantapájaros Que viene el pájaro Y se va comiendo Pues se ha comido un brazo Se ha comido otro brazo No sé Se va comiendo cosas Bueno, lo que íbamos A lo que íbamos El horno Ya tenemos el horno Y con el horno se puede hacer un montón de cosas Como por ejemplo Piedra, no Chat Eh A ver, qué podíamos hacer con el horno Sé que teníamos las algas Vale Si metíamos las algas Teníamos hierro también Si no me equivoco A ver Estos son piedras Esto nada Y aquí teníamos mineral de hierro Que vamos a poner uno Esto me lo voy a comer Eso es Y este también El tirón Llénate entero Vale Ahí lo tenemos Entonces Ahora bajamos lo necesario Como por ejemplo Esto Y esto Vale Lo colocamos aquí Ponemos tablas Y esto se va a ir deshaciendo Y nos va a dar Me imagino que metal fundido Un lingote O vete tú a saber que La maderita buena No he cogido ni una ¿En serio? No me lo puedo creer Ah, vale Dos al menos Dos al menos Va bien la cosa Va bien la cosa Vale Pues por un lado Seguimos por ahí Por otro lado Cogemos más madera Que es lo que más necesitamos Ahora mismo Para seguir ampliando Ya sabéis que esto Hay que cogerlo Sí o sí Esperamos un poco Y trincamos Ahí lo tengo Uf Madera Madera saco Madera seco Vale Entonces Eh Lingotes de metal Que yo creo que van a ser Los que van a salir directamente Plasta vegetal Que se hace Con las algas Que por cierto Necesitamos más algas Tornillos Que ya tenemos de sobra Deja A mi espanta ¡Pájaros! Serio tío De verdad Esto a veces Dar a las gaviotas Y a veces no Me deja loquísimo Bueno Entonces A ver ¿Qué más cosas podemos hacer ahora? Con respecto A ver un momento Ahí lo tengo Vale Con respecto a la comida Necesito plasta vegetal Necesitamos cristal Que me parece que se hace aquí Metiendo Pues no sé si era Arcilla Arena 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 será de cristal Efectivamente Me parece que si lo fundes Se convierte en cristal Y necesitamos cuatro O sea que necesitamos uno más de arena Vale, vale, vale Este Vale, necesitamos una bisagra Que la bisagra se hará con metal Aquí que tenemos De momento nada Las aletas Plasta vegetal Necesitamos Tengo solo tres de arena No tengo nada de arcilla Vale Bueno, tengo siete Que hemos guardado ahí Pero vale, de momento Eso es lo que vale El molino de pintura Lo vamos a hacer Ahí Y vamos a ver Donde se pone esto Ojo Que tiene que estar En el agua O que Oh, pegada al agua Ah, porque con la corriente De agua Se moverá Eso es Eso es Ahí estamos Ahí estamos Eh, ¿cuánta madera tengo? Seis nada más Vamos a ver si nos dan por aquí madera Eh, te cojo Ahí lo tenemos Vas por aquí Vale, ¿cuánta madera tenemos ahora mismo? 22 tablas Vale, entonces Vamos a seguir ampliando esto un poquito Mientras Vamos cogiendo cosas Ahora que es de noche Y tenemos más luz aquí Que se puede ver bastante mejor Pues vamos a ir cogiendo cositas Por ejemplo Aquí ya me ponen Plumas Voy a poner No sé si hacer un nido más Y que me pongan huevos también Se supone que dejan huevos también, ¿sabes? Y están muy ricos Muy nutritivos Y nos olvidaríamos de la comida Pero bueno De momento Vamos a ver Vamos a ver ¡Madre mía, niño! De esa no te escapas, eh Coger muslito No, vamos a ver ¿Qué puedo tirar aquí? Que no sea el muslito Esto fuera Y coger un muslito Ahí De hecho, teníamos un muslito cociéndose, ¿no? Míralo, míralo Cogemos un muslito Ponemos otro ¿En serio te pones ahora? Como pierda la comida Vas a flipar Quítate aquí Con esta lanza Le damos cuatro golpes Con La que hagamos a futuro de hierro Solo necesitaremos dos Ahí lo tenemos Vale, entonces A ver Andamos por aquí Que ya no sé dónde está Aquí Coger el mulo cocinado A cambio de Pues mira Cojo esto por esto Nos comemos Los coquitos Esto O lo que fuera Que ya ni me acuerdo Trincamos el mulo Nos lo comemos Eso es Y el crudo se ha ido, ¿no? Muy bien Muy fresquito Y puse el pajarito este Que lo pesqué Que ya no me acuerdo Si lo enseñé a tiempo o no Y ahí está Ahí está el pajarito Haciéndonos compañía Bueno, vamos a ver Vamos a lo que vamos Eh... ¿Por dónde ampliamos esto? No sé si hacer Una torre un poquito más alta Aquí hacia arriba Un rollo escalera A ver ¿Qué tengo por aquí? Tengo por hacer una pared ¿Verdad? Mira, ahora que tengo mucho Bambú de este Esa es la parte de atrás Eso Vamos a ver si lo cogemos Desde aquí arriba Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Vale, vamos a poner otra Eso es Ahí, ahí Que se vea, ¿eh? Con un toque de color Y ahora mi pregunta es ¿Puedo poner Una escalera aquí? Ah, que necesito clavos Espera, espera Que yo soy muy de hacer clavos Vamos a hacer unos cuantos clavos Vale Entonces No se puede poner la escalera Bueno, pero lo podemos hacer aquí La escalera Subir aquí, ¿verdad? Ah, y aquí encima Puedo poner otra escalera A ver ¿Esto cómo se sube? O sea, yo subo hasta aquí Pero habrá que poner Una plataforma o algo, ¿no? Eso, ahí yo subo Hasta aquí Perfecto Y... Podemos poner Otra escalera aquí Esto es para subir A la tercera Ojo, me ha parecido Ver una isla A ver, a ver Desde aquí arriba Se veía mejor O era cosa mía Me ha parecido Ver una isla Bueno, pues va a ser que no En fin Entonces, sigamos Puedo poner Eh... Bueno, lo voy a dejar En stand-by Para cuando me acerque A la isla Ver si lo ponemos Por este lado Hacia arriba Y de esa manera Subir a la tercera Parte de la isla Si se ve una isla, ¿no? Según está saliendo el sol ¿Vamos directos a una isla? O es cosa mía Bueno, ahora cuando nos estemos acercando Mira, ahí hay un barquito Con lo cual Vamos a empezar a poner ¿Para dónde va el aire? Va justo hacia allí Vale, vamos a poner Así Ahora perderemos las cosas Que vienen de frente Pero sin problemas Mira, allí está la isla Perfecto, perfecto Oye, por cierto Esto ya está, ¿no? Coger lingote de metal ¡Madre mía, muchacho! Ya tenemos lingote de metal Vale, pues esto hay que darle Ojo ¿Cómo que no tenemos hueco Para el lingote de metal, muchacho? Esto se junta con esto Y ya hay hueco, ¿no? Lingote de metal Vale, el primero lo vamos a investigar Para ver qué podemos hacer Vale, con esto podemos aprender tornillos Podemos aprender bisagras Podemos aprender la parrilla avanzada Y podemos aprender el ancla fija Uy, el ancla fija que bien nos va a venir A ver, con la calma Ahora veremos lo de la pintura Que se me junta todo Espera, esto por aquí Y tiramos para allá Del tirón Hacia la izquierda Y luego vamos a ir hacia la derecha Porque tendremos que coger Bastante más arena Tendremos que coger más arcilla Porque si yo hago dos Dos lingotes de estos A dos hornos Avanzará la cosa mucho más rápido, ¿no? O esa es la idea, vamos Esto lo ponemos por aquí Aquí más tablas Tengo hueco, tengo hueco Así que cambiamos los tornillos Por el muslito Y le vamos a dar Un tiento a esto Ahí lo tenemos Ojo, que nos chocamos Vale, cogemos eso Oh Debe ser un nido Vale, vamos a ver Dame un segundito Vete hacia atrás Que no quiero que vuelques Y hacia la izquierda Ahí Y en el nido No había nada, ¿no? No, nada Así que subimos arriba Y ahora ya de frente Vamos a quitar esto Vale, no tengo ancla No tengo ancla Un ancla, un ancla Necesito muchas cosas Esto es un turno de cuerda Ahí Elaboramos Lo ponemos En un lateral Vamos a ponerlo aquí Eso es Vale, entonces ahora es para la izquierda Eso es El aire Va hacia la izquierda Y nosotros queremos ir Hacia la Ojo He visto Dame carne Dame carne Ya, que se me va el barco No me ha dado mucha carne También te lo digo Te has quedado ahí un poco El barco va lento Te puedo dar otro más Otra más Otra más Ahí lo tenemos Vale, vale, vale Vamos que como nos lleguemos Con la isla Se nos da la vuelta al barco Y eso sí Ya es que es un pequeño desastre Vale, vale, vale Está resistente Bueno, eh Aquí tenemos un montón de cosas Vamos a acercarnos Un poquito más Que hasta arriba del todo No sé si vamos a poder llegar A ver Si yo me alejo un poquito Hacia la derecha Me dejo caer ligeramente Nos acercamos ahí un poquito O no Porque como el aire va para acá A ver Tengo que sacar la pala Yo saco la pala No os preocupéis Un poquito para adelante Un poquito para adelante Y quiero quedar Un poquito más para adelante Vale, yo creo que por aquí Ya es buen sitio, ¿no? Además está en mi lado derecho La isla Vamos un poquito más Un poquito más Vale, yo creo que ahí es suficiente ¿Dónde teníamos? El ancla, el ancla, el ancla El ancla ¿Cómo mola el ancla? Vale ¿Quiere subir arriba? No quiere subir, ¿no? Vale, se está moviendo Yo creo que la barca Ok, ok Vamos a coger Antes de que venga el tiburón Algas Eso es, eso es Las algas, las algas Quiero algas, quiero algas Un montón de algas Que tenemos que hacer un montón de cosas Una más por aquí Esta por aquí Vale, vamos para arriba Venga, vamos a ver Tenemos que mejorar esto rápidamente A ver cómo lo hacemos Cogemos el otro lingote de metal Si ya tengo un lingote, ¿no? Ah, no, que lo hemos investigado Vale, vale, vale Y todo esto está hasta arriba, ¿no? Pues no será por cosas, la virgen Bueno, a ver Vamos a ir empezando A nutrirnos de comida Vamos a darle un vasito de agua a esto Que nos lo merecemos Que a partir de ahora Se va a venir un montón de cosas nuevas Vale, en primer lugar Yo creo que el tiburón ya estará por aquí Así que, vamos Es que estoy casi en la superficie, macho Arcilla, perfecto No No me cabe la arcilla ¿Qué puedo tirar? Voy a tirar el muslito, ¿no? La flor negra Cogemos la arcilla Subimos, que por ahí viene otra vez Y no creo que me dé otro bocadito ¿Se nos va a poner a llover? Se nos pone a llover Por cierto, ¿puedo... ¿Puedo techar esto ligeramente? ¿O no hacía falta? A lo mejor no hacía falta como tal El techarlo Me parece que al final no hacía falta techarlo Pero bueno, vamos a dejarlo así De momento, entonces Tenemos para hacer las nuevas cosas Que nos cuestan El ancla Necesitamos trelingotes de metal Que lo vamos a tener en breves La bisagra A ver, que yo recuerde La bisagra como tal No la hemos aprendido, ¿no? Aquí, bisagra La bisagra es con un lingote Sin más O sea, que son más lingotes ¿Ok? Es que tenemos para hacer un montón de cosas Mira, de estos puedo hacer uno Pero necesito Hueco Vale Con esto tengo ya hueco Para hacer uno Vamos a hacer un nido más Eso es Sí, cómete Anda, cómetelo Cómetelo Que me estás poniendo negro Y... Ha Vale No tenemos muchos tablones Voy a ver si cojo más Y de poquito a poco Vamos haciendo las cosas A ver Necesitamos Por un lado Voy a hacer No tengo madera Pero madera Pero de nada, ¿eh? Ya tenemos más madera Quiero hacer aquí uno O necesito un pilar Vamos a ver Vale Necesitaría un pilar Entiendo, ¿no? Pues cogemos aquí Hacemos nuestro famoso pilar Eso es Entonces ya trincamos Lo que viene a ser Eso es Eso es Vale Bueno, pues yo creo que con estos es suficiente Ponemos aquí uno Este entiendo que si lo quito No vuelve a aparecer, ¿verdad? ¿O me lo guardas? Dime que me lo guardas Vamos, que grande eres Y este le ponemos Ahí Los dos Perfecto Vale, por un lado tenemos eso Este va a ser Si ponemos Una escalera Y yo me caigo Porque sí Porque yo lo valgo Y me caigo No puedo poner la escalera Porque estamos muy juntos ¿O cómo va la historia? Porque me falta uno de madera ¿En serio, tío? Estoy que Estamos caninos con la madera, ¿eh? Que de hecho voy a tener que hacer Si yo subo aquí ¡Oh! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! Ahora, me he subido aquí También te digo Y no tengo mucho hueco en el inventario Vamos a juntar esto con esto Esto con esto Que no nos sirve de mucho Tenemos dos huecos Un lingote Esto Vale Y que nos queda coger cristal ¡Ojo, cristal! A ver Te cambio esto por esto Nos lo comemos Y cogemos el cristal Vale, 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 vale Y aquí tenemos un montón de madera Ahora para coger tranquilamente ¿Vale? ¿Vale? Vamos bien, vamos bien Entonces Ya tenemos la subida Para el tercer piso Lo mismo tengo que colocar Una escalera más Pero bueno, no pasa nada Entonces, por un lado Tenemos esto Colocamos maderas Vamos a trincar más madera Sobre todo madera Se cae plástico, ¿no? Sin problemas Plástico nos sobra Cuestión A ver, necesitamos un cofre más grande Porque si no Esto es inviable Cuerda Y una bisagra Vale, ya sé que hemos gastado Lo último que tenemos Pero es que si no Esto es imposible Y lo he puesto mirando para el otro lado ¿No? No pasa nada Los baules son así Miran para donde quieren Vamos a poner Lo que viene a ser Las cosas comunes Piedra Plástico Chatarra ¿Vale? Yo creo que esto está bien Piedra plástico Chatarra Más arcilla Más plástico Vale Entonces yo ahora vengo aquí Y te digo Te pongo esto por aquí Te pongo esto por aquí Y te pongo esto por aquí Y así vamos controlando Lo que hay, ¿no? Perfecto Y las cosas ya un poquito menos inusuales Pues las tenemos por aquí Entonces esto y esto Lo vamos a ir poniendo por aquí Voy a tener que hacer la parrilla en breves Es que tengo que hacer de todo en realidad La cuestión es cómo lo hacemos, ¿no? Cómo nos lo montamos A ver Tengo la sensación de que hoy no he hecho nada Y se me ha pasado el capítulo volado Date de ahí, hombre Vale, ahora sí Necesitamos coger mínimo en el baúl Vale, materiales, baúl Madera Madera no tengo Madera no tengo Aquí sí Ya no sé cuál era la de reparar Ahí está Cuarenta de salud Noventa de salud Vale Vamos a por la madera arriba Ya que nos acaba de atacar O me tiro al agua Vale Estaba en duda entre las dos cosas Y he decidido tirarme al agua Cogemos lingote Y vamos a poner Esto Madera no te puedo poner más Vamos a por madera A saco ¿En serio, tío? Voy a tener que poner una pared Para no caerme Una valla o algo No me creo mi inutilidad Vamos Vale Vamos a hacer Es que no tengo más madera Si he podido una vez Tengo que poder dos Vamos a ver Vamos a ver ¿Hay marejada? Sí ¿En serio, tío? No me lo puedo creer Vamos a ver Subes despacito Subes ¿Subes o no subes? Vale Se supone que ya estoy arriba ¿No? Vale Ahí, ahí lo tengo Ahí lo tengo Vamos Parece que hay como lag ¿No? A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a controlar La madera La comida que me estén dando Y seguimos Venga Uno por aquí Vamos ahí Vamos ahí Madera Madera Tú sí que sabes Madera Vamos a cogerla de arriba Vamos a ir haciendo más huecos Y se me está acabando El martillete O sea, el hacha Perdón Vale Nos hemos llevado a cristal Importantísimo Porque no sé cuánto de cristal necesito Para hacer la desalinizadora Pero Y para hacer el hacha Cuánta madera necesito Dos de chatarra Claro, hemos dejado toda la chatarra No hemos cogido nada en el inventario Así que hay que bajar Como no hay daño por caída Sin más Vale Por partes Ponemos Más de esto Eso por un lado Por aquí No cogemos nada Y tiramos de los coquitos Vamos Más Más Hasta que te hinches Otro Y otro Cogemos chatarra de por aquí Esto no es chatarra Estos son plásticos A ver si aprendemos Vale Chatarra, chatarra, chatarra Siete de chatarra nada más De chatarra andamos justitos, eh Y nos hacemos un hacha Eso es Vale, lo tenemos Lo tenemos Ahí Entonces Uff Vale Nece Hay dos gaviotas ahí Pues a ver si ponen los huevos Eh Tranquilamente Vamos a dejarlas ahí tranquilas Y tengo que hacerme Una zona Para Eh Plantar Los árboles Vale Que de momento A ver Esto está aquí arriba Sería uno por aquí Vale En estos dos Aquí Cuánta madera tengo Cero de cuerda Vamos a coger Veinte de esto Está la cosa Tomatosa Que gastamos aquí Rápidamente de todo Digo yo En este vamos a poner Que si el cristal Que si la concha En este que es de flores Pilla alguna flor No, no Vale, por el momento Lo dejamos ahí Por cierto Hablando de flores Esto no funciona Como no está en movimiento No funciona Pero yo puedo coger una flor Lo que viene a ser Una flor Colocar flor Y mirar llenando los botes No lo entiendo No puedo mirar dentro No tiene inventario esto Y esto Aquí me lo quedo Vale Y esto me imagino Que poco a poco Se irán llenando los botes Y tendremos Un huevo de amarillo Vale Entonces Mientras eso se hace En algún lugar de la mancha ¿Qué necesito Para hacer La plantación? Una bisagra Clavos No me va a dar La bisagra Las cuerdas ¿Viene el tiburón? ¿No viene el tiburón? No viene el tiburón Vale Necesitamos más madera Que ya aquí no tengo Guardada más madera ¿Verdad? No Entonces necesito Más madera Que aquí tampoco Tengo guardada Tres de madera Vamos a subir a por tres de madera Sin más Total ya hemos Hemos hecho el hacha Vale Venga Justo cuando voy a saltar Ahora viene el tiburón Y me come ¿Será posible? ¿Justo cuando voy a saltar? A ver Despacito Como antes Va Vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Pero ¿Por qué Te caes antes de saltar? Es que no lo entiendo Por cierto Vamos a quitar La vela Vamos a ver Subes Sube Subes Subes ¿En serio? No No, 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 no Qué mamón eres Ah, bueno, es el de al lado Pensé que me estaba mordiendo Lo que era de morder Pero esto no lo vamos a reparar Porque no tenemos tiempo ahora mismo Vamos, hombre Que esto se me está haciendo muy largo Vale En serio O sea El día en que uno aprendió a saltar Porque yo no O sea, aprendió otro Lo que es yo no O sea, me estás tomando el pelo Se me pone hasta la música Como diciendo Venga, anda, crack Que lo consigues Menos mal, tío La virgen Vale Dame tablas Dame tablas Necesito más tablas Que tengo que reparar también lo otro Vale, aquí tengo Para hacer Más plantas Aquí me ha dado un lagazo Yo no sé por qué hoy me da lag Tengo Llevo unos días con la conexión Bastante mal, la verdad Están ampliando Para la zona Vale No tengo que darle para adelante Vale, tengo que saltar Si le doy para adelante me caigo Del tirón O sea, no hay más Venga, vamos Tú puedes, crack Eso es Esa es la buena Esa es la buena Venga Un poquito más de tabla Dame tabla Bandido Vale, por cierto Ya tengo huevos, ¿verdad? Aquí no Pero aquí Oh Dos huevos Habemos huevos Bueno Bueno, vamos a ver Vamos a ver Entonces Terminamos de construir esto Al menos ya Eso es Adiós Lo que ocupa esto, niño Se me va a quedar Pequeña la barca, eh Madre mía Pero lo que ocupa esto La virgen Vamos a poner uno De momento aquí Va a atravesar la palmera Me lo estoy viendo Va a atravesar la palmera Los nidos Es que me lo estoy viendo Ya verás tú Ya verás tú Bueno, no pasa nada No pasa nada Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a coger semillas Que me parece que andaban por aquí Semillas de palmera Eso es Y vamos a ver Que es lo que requiere esto Para Para crecer Una, ¿no? O sea que Una por árbol Una por árbol Bueno Bueno, una por árbol No es que sea mucho Y necesitaré darle Mucha agua ¿No? Entiendo O esto no requiere de agua Vamos a ver Si me la pide o no me la pide No lo vamos a ver Porque no lo puse Vale Nos comemos un molito Ya que lo hemos cogido Tenemos un hueco más En el inventario De aquí Sigo cogiendo esto Vale Ahí pongo más materiales Y seguimos avanzando Ahora cuando me mueva Esto se llenará de pintura O eso espero Porque tiene un montón esto Bueno, en fin Necesito agua potable Vale, vale, vale Ahora ya por fin Me ha puesto el cartelito Por favor Una trasita de agua potable Ahí lo tenemos Esta es la buena Esta es la buena Y no hace falta más No, con una vale Fantástico Vamos a volver a llenar esto Eso es Vale, pues yo creo que por ahí Lo vamos a dejar Hemos llegado a la isla Llevamos ya media horita De capítulo Tenemos que ver lo que hay allá arriba Puedo investigar rápidamente Que puedo o no Porque ¿Qué me queda por investigar? La tuerca Que ahora cogeré un montón De chatarra abajo Clavo bisagra La tuerca Necesito un lingote Agüita O sea que necesito Coger mucho metal A partir de ahora Hay que coger mucho metal Placa base Para el receptor Botellas de oxígeno Vale O sea que ahora mismo Lingote de cobre Que tenemos que fundir cobre Oye Esto no ha tardado mucho En fundirse, ¿no? Las algas estas Por cierto Esto ya lo tiene investigado ¿Verdad? Sí, correcto Y necesito para hacer Las aletas Cinco Vale O sea que Hacer tres más Y tengo ocho Con lo cual No hay ningún problema Podemos hacer Un poquito de cuerda Y así ya tenemos Para el siguiente capítulo Para hacer Las aletas Que con las cuales Vamos a nadar Bastante más rápido Incluso no sé Si el tiburón Nos llegará a coger O no Pero ahí va a estar La cosa Así que bueno Pues nada Vamos a reparar esto Para el siguiente episodio Tendré vista la isla Habré recogido Un montón de materiales Ay, quería enseñaros El cebo Y ya esto Ya sí que es lo último Y lo dejamos Tenía un cebo Que quería que lo vierais Vale Eso lo vamos a dejar De momento por ahí Esto lo vamos a colocar Aquí arriba Esto nos lo comemos Me va a dar De tope Bebemos un poquito De agua Lo llenamos Como siempre Porque si no Luego se me olvida Vale Y vamos a hacer La del cebo Para que lo veáis Ahora que es de día Y se ve mucho mejor De hecho Lo vamos a hacer Aquí cerquita Yo tiro El cebo Eso es Entonces Ahora va a venir El don tiburón Don tiburón Me lo jamelgo todo Y se va a poner a morder Y nos va a dar Un tiempo Para poder recoger cosas Así que Míralo Está por ahí abajo Merodea No se fía Da media vuelta No ve a nadie Dice Y todo eso será para mí Todo eso es para ti Crack Te lo puedes comer Cuando quieras Y si le da La santa gana Al tiburón Será mamón ¿Quieres venir A comerte eso? Mírale ¿Estás tonto? Está tonto O sea ¿En serio me lo dices? Último golpe Justo Y no tengo tablas Vamos crack Que necesito irme de aquí Que no tengo ni madera ¿Cómo crece la palmera? ¿No? Vamos hombre Crack Ahora, ahora viene Vale Se lo come Con lo cual significa Que tenemos vía libre Para coger Por ejemplo Pues Chatarra A ver Es que Como no estamos hundidos No me lo pillan Vale Voy a aprovechar No voy a ser tonto Y me voy a ir abajo del todo Mira Si por qué abajo del todo Porque aquí En los laterales Como por ejemplo aquí Es donde está el metal El metal El cobre Y con las aletas La verdad es que bajaría Bastante más rápido Así que Espero y deseo Tenerlas hechas Mira por ahí había más Y uff Y todo lo que hay ahí Vale, vale Esta va a ser la isla Del metal Nos vamos a hinchar Ahí sigue liado Yo tengo que coger aire Así que cogemos aire Hacemos otra inversión Que yo creo que me da tiempo De sobra Vamos, vamos, vamos Vamos a coger todo esto El tirón Todo Para mí Vale Bueno pues aquí Recogiendo el metal Lo dejamos El tiburón Termina de comerse el cebo Después de un ratito Si me vendrá A dar un bocado O se marchará Y luego vendrá Vete tú a saber El caso es que yo ya recogiendo esto Tranquilamente Uff No sé si llego a la superficie Pues voy a seguir aquí un ratillo Así que lo dejamos Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Chao Chao Mira como come Mira como come No sé si llego a la superficie No sé si llego a la superficie No sé si llego a la superficie